Miren nomás, que hermosura de tractor amigos Un D10T Ya está listo Y el cubre cabinas aquí lo van a dejar Bueno amigos, ahorita vamos a cargar este tractor Es un D10T, es un modelo más reciente Miren nomás el faldonzón que traen Algo bien Un número Vamos a ver No hay humo ni nada No hay humo ni nada No hay humo ni nada ¡Ai, Zazi! 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 ¡Ánimo, ánimo! ¡Ai, Zazi! 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 pero... ¡Ai, Zazi! ¡Ai, Zazi! ¿Ai, Zazi! ¿Cómo 7 metros andará midiendo? ¿7 metros? 6, 6, 6 metros y medio? ¿Ai, Zazi? ¿Ai, Zazi? ¿Ai, Zazi? ¿Ai, Zazi? ¿Cómo la ven ahí? ¿Ai, Zazi? 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 Se acabó yo con tu café Mayito Vámonos Con conos Connos Connos Esa es de allá del camión entonces Que de aquí es tan buena Ese es el camión Va a ser esa de adentro No, vamos a ir allá adelante y allá la voy a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!